Oye, este soy yo, el que te escribe con el corazón Para tu colatera está mi amor, y nada suelo para mi recorrer Este soy yo, el que te escribe con el corazón Para tu colatera está mi amor, y espero que tu lecha sea mejor Me conoce bien, siempre te amaré, porque te deseo, porque te deseo Eres el que escribe con el corazón de este mundo Tu serás mi reina, mi única mujer, tu serás mi ayer, tu serás mi heredad Mi eterno romance, confidente en piel, niña con sentida, amor de mi ser, agua de este río Yo quiero beber, tu poeta y tu verano En silencio de mi voz, diciéndote amor, mi princesa, mi primavera Mi eterno romance, mi amor, volveré primera Volveré primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!